Estamos en una coordinación permanente con el IMM para darle seguimiento a esta tormenta tropical, a esta onda, perdón, número 13, y la evolución que pueda tener en el tiempo. Hoy hemos decidido aumentar el nivel de alerta a naranja para todo el territorio nacional y hemos dejado en condición amarilla únicamente el Caribe Sur. ¿Qué significa esto? Que hemos mirado una coordinación interinstitucional para preposicionar los recursos humanos, recursos de vehículos, camiones, de todas las instituciones para acercarnos al territorio y tener una más efectiva respuesta. Por otro lado, también le hemos hecho una recomendación al MED, de la cual se va a referir la ministra de seguido. Es muy importante también que tenemos una activación del COE permanente y también hoy tuvimos una reunión con los 82 comités municipales de energía. De manera tal que el mensaje es que estamos trabajando en los territorios con toda la coordinación interinstitucional para que podamos minimizar el impacto y tengamos una respuesta más efectiva. Le voy a hacer la palabra a la señora ministra de Educación para que ella les cuente sobre el particular de esa decisión administrativa.